En Karina Fast Beauty compartimos los mejores momentos con mamá. Ha llegado la hora de darle a mamá un regalo con todo nuestro amor. Llevarla a un lugar especial donde la traten como a una reina. Porque mamá merece sentirse especial todos los días. Este día, dale un homenaje que demuestre cuánto la amas. Solo en Karina Fast Beauty consentimos y resaltamos la belleza de mamá. Todas las madres deben brillar en este día. Tú también. Mamá se lo merece. Que el amor que sientes por tu mamá se refleje en su belleza. Consciéntela en Karina Fast Beauty. Karina Fast Beauty. Siempre bella en la mano de profesionales. Karina Fast Beauty. Gracias por ver el video.